Dios está aquí Dios está Dios está Su presencia Su presencia Lo siento en mí Dios está aquí Dios está aquí That's good news Dios está aquí Dios está aquí Su presencia Su presencia Yo siento en mí Dios está aquí Dios está aquí Un canto de amor Un canto de amor Un canto de amor Dios está aquí Dios está aquí Vamos a soltar eso en esta noche Diciendo Dios está aquí Dios está aquí Su presencia Su presencia Yo siento en mí Su presencia Su presencia yo siento, su presencia, su presencia yo siento en mí. ¡Dale honor! ¡Dale honor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A su majestad y lleno de gozo! ¡Yo levanto mis manos y yo levanto mi voz! ¡Yo no canto! ¡Iglesia! ¡Dale honor! ¡Dale honor! ¡Dale honor! ¡Dale honor! ¡Aleluya! ¡A su majestad y lleno de gozo! ¡Levantemos nuestras manos! ¡Levantemos nuestras voces! ¡Vamos con un canto! ¡Un canto de amor! ¡Un canto de amor! ¡Aleluya! 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 ¡Lleno de gozo! ¡Yo levanto mis manos! ¡Ja! ¡Yo levanto mi voz! ¡Un canto de amor! ¡Dale honor! ¡Y dale honor! ¡Y dale honor! ¡Y ¡Aleluya! ¡A su majestad! ¡La iglesia! ¡Lleno de gozo! ¡Todos juntos! Levanta tu voz Yo levanto mi voz Con un canto de amor Le damos amor Y oiga gloria Y aleluya A su madre Lleno de gozo Lleno de gozo Levantando mis manos Levantando mis manos Con un canto de amor Y dale amor Y oiga gloria Y aleluya A su madre Lleno de gozo Levantando mis manos Y yo levanto mi voz Con un canto de amor Un canto de amor Con un canto de amor Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Yes, yes If you believe that God is here Dile un fuerte Woo Yeah Jesus, Jesus No 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 Gracias por ver el video.